Alianza tendrá sistema de abonados para el segundo semestre del año 2019. La campaña arranca el día de hoy. Esta semana estaremos socializando con todos los medios de conversación y obviamente con todos los hinchas de Alianza Petroleras. Las directivas han dispuesto de nuevo un plan para que los seguidores acompañen a la máquina amarilla. La compra vendrá acompañada de algunos souvenires. Seguir como es línea que se ha venido haciendo con los últimos semestres. Alianza Petroleras hoy tiene la oportunidad de tener el plan de las 10 entradas a los partidos de la liga. Tenemos, digamos, la opción de que el hincha pueda adquirir prendas oficiales. La marca Alianza Petroleras empieza a institucionalizar en toda la ciudad. Son cerca de 16 equipos los que en este segundo semestre han dispuesto este plan de abonados para sus hinchas. Ha sido referente de equipos como el Medellín, que en sus campañas vendió toda su boletería en un tiempo récord, digamos, más o menos en un mes y medio. También Atlético Nacional, los equipos grandes del país son referencia para Alianza Petroleras. Alianza espera un número importante de hinchas que contribuyan con el sistema de abonos y acompañen a Alianza en este momento donde se necesita. Alianza Petroleras.